Vamos a recibir ya a un chaval, que a lo mejor habéis oído hablar un poco de él en los últimos meses. Se ha comentado un poquito... Está en este programita indie, que la gente tiene que estar muy encima, si no te lo pierdes. Digamos que ahora mismo en Twitter está él y detrás Donald Trump, como persona que está ahí en los hashtags. Oye, ¿cuándo no vas a tuitear? Que quiero decir una cosa. Estamos hablando de un hombre que ya se ha ganado la categoría de triunfito, que eso tiene mucho mérito. Un aplauso para Roy. ¿Cómo estás, Roy? Bien. Aquí, en la vida. En la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Qué respuesta más gallega. Ha sido el all-in del gallego, ¿eh? Aquí, en la vida. Sí. Y es una buena respuesta, sin duda, ¿eh? Porque en la vida te puede pasar de todo. Poder estar de repente de guitarrista en una orquesta o puedes estar hablando con Cavani, del Paris Saint-Germain, que te informa de qué va a entrenar. Bueno, cuéntame esto, porque las dos cosas son verdad. Lo de Cavani o lo de la orquesta. Empieza por la orquesta y sigamos por Cavani. Pues nada, empecé en una orquesta. Empecé en una orquesta. Empecé en una orquesta. Sí. Realmente. De guitarrista. De guitarrista, pero también cantaba, porque si no, vaya por Dios. Si no, vaya por Dios. Sí. Cantaba hace un poco de todo. No era ni guitarrista ni cantante. ¿Cómo se llamaba la orquesta? La primera. Sí. Principal. Hostia, qué nombre más de orquesta, tío. ¿Verdad? Principal, destellos, reflejos, armonía. Efectivamente. Sí, de hecho, cuando me dijeron, te llaman de la orquesta principal. Y yo decía, la mejor. La mejor. La principal. Seguro que no es la secundaria. No, no, no. La principal, joder. No sabía del mundo. Entonces me dice, la principal. Y yo, pues, pues, ahí voy. Buah, tío. Muy bien. ¿Eso con qué edad? Con diecio... Dieciocho. No, diecisiete, dieciocho. Diecisiete y ya en la principal. Ya prometías. Buah, chaval. Ya prometías. Apuntando, vale. Y, de repente, pues, estás ahí, trabajando, de músico, normal, pero llega Operación Triunfo. Sí, fue... Bueno, me surgió la oportunidad de presentarme al casting por mis compañeros de piso. A ver, perdón. Por tus compañeros de piso. Sí, sí, ellos iban a presentar y dije, pues, voy con ellos. Y fuimos de reenganche. Y también, qué gallego, tío. O sea, es que es todo gallego. Sí. Vale, pues, voy. Si vais vosotros, pues, voy detrás. ¿Y fuisteis de capaces? O sea, no pasasteis por casa. No, no. Acabé de tocar. Me duché. Porque, bueno... Siempre es un detalle, la verdad. Borracho, pero duchado. Sí, sí, sí. No, fui directamente de tocar a... Allí. Y me puse a la cola. Tenía un sueño que flipas. La cola... La cola fue increíble. La cola era... Yo fui... Es que era el décimo. Ah. Era el primero. Había gente durmiendo. Y cuatro chicos estaban así. Había gente durmiendo ya aquí en la puerta. Sí, sí. Y entonces yo dije, bueno, es mi oportunidad. Entonces te cogieron por... Claro. Entonces te cogieron porque eras el único que iba a duchar. Puede ser. Claro. De hecho, había un... Bueno, esto es un poco cruel, pero... Había un señor... Bueno, da igual, no lo cuento. No, sí. Venga, qué. Cuéntalo. Había un señor... Cuéntalo, que esa retranca gallega a mí me gusta. Sácala. Había un señor... Es un poco cruel, ¿eh? No sé. Bueno, no pasa nada. El humor gallego es cruel. Que me decía... Y hablaba así. Y hablaba así agudo. Iba detrás, ¿no? Entonces me parecía... Y me dijo, pasa, pasa adelante. Ya vale, lo tenías hecho, tío. Siendo de la orquesta principal. Lo tenías hecho, macho. Bueno, entonces, Operación Triunfo. Te va bien. Te cogen. Entras. Te conviertes en un fenómeno que yo no sé si dentro de la academia eras consciente de lo popular que te estaban haciendo. Bueno, no, tampoco nos llega, ni un poco. No os lo comentan. Se intuye, ¿no? O sea, algo de audiencia tiene que tener. Es que es 100% gallego. Si no, nos habían echado. Claro, claro. Siento que estamos aquí el tiempo de tiempo. Algo de gente. A ver, ahí, claro. Bueno, sé que cuando te anuncias y el público un poquito aplaude y se venía un poquito arriba. Y luego fuimos a la firma y bueno, se intuye, ahí había más gente que de lo que pensaba, ¿no? Bien, bien, porque es que lo normalizas todo y entonces ahora te diré, Cavani, delantero del Paris Saint Germain, se declara fan tuyo y tú dices, bueno, pues la vida, ¿no? Un día estás en la principal y para el siguiente estás con Cavani. Sí, eso fue muy fuerte. Pero claro, como me lo dijeron al salir, fue como, lo digerí bien. Creo que Cavani, vale, vale. Normal, normal, hoy normal. ¿Cómo lo dices? Luego dije, coño, Cavani, Cavani. Ah, ya, luego con el FIFA. Yo con el FIFA juego con Cavani. Claro. Ahora qué vas a decir también, que juegas con Neymar. No, ahora te callas, ¿eh? Ahora Cavani. No, Cavani, Cavani. Pero no se lo dirías a él. Tío, te conozco muchísimo del FIFA. No, no, eres el que me pide. No, eres el futbolero. Bueno, pero un momento, porque la gente en casa está pensando que esto es que, bueno, que Cavani dijo, soy fan de Operación Triunfo. No, 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 que habláis. Que te cuenta cuando va a entrenar. No, a ver, no. Me dijo, me dijo, bueno, te dejo que tengo juego mañana. Me dijo eso. Por WhatsApp. Y tú le dijiste, y yo te dejo que también tengo una cosa al fuego. No, pero no, pero… Que te vas a pensar tú, Cavani, que me vas a colgar a mí. No. No, hablamos en ese momento y la verdad me cayó, o sea, súper majo. Pero increíblemente, o sea, es que es súper humano. Está en la vida también. Está en la vida. Bueno, vamos a ver, hoy es la gala de Eurovisión, de Operación Triunfo. Les deseas mucha suerte a tus compañeros o en el fondo, como ya no estás, como si mandan a las quechas. Me la suda. No, no, no. No, yo encantado. Es un honor. Aparte que, joder, como conviví con ellos, tengo el vínculo ahí súper fuerte. Entonces, que vaya. Sí que vaya quien quiera, ¿no? Tampoco digo, quiero que vaya, vaya. Tampoco hay que decirlo así, quiero que vaya, vaya. Así lo decimos, lo decimos ya así, Roy. Que pareces el señor que canta ópera. ¡Vamos ya! No, quiero que vaya. Es que, como les quiero a todos tanto, como si iba Cavani. ¿Tú querías ir? Dime la verdad. ¿Tú querías ir? A ver. Dime la verdad que has hecho una pausa muy dramática. Sí, no. Si me preguntan, ¿quieres? Y te digo, pues voy, pero tampoco, tampoco. Que sé que hay gente que lo haría mejor que yo y que lo haría más ilusión. Me gustaría ir, pero tampoco. Eres más gallego que la Catedral de Santiago. Me lo dices, me lo dices. Es impresionante. Y si hubieras ido... A Eurovisión. A Eurovisión. A Eurovisión. Sí, pero sí. ¿Hubieras hecho algo especial? Te hubiera gustado. Te hubieras vestido, por ejemplo. Roy, es que te conozco y eres un cachondo. Igual vas vestido de chiquilicuatre, ¿sabes? Sería va, sería increíble. Es eso, que no sé. ¿Tú eres seguidor de Eurovisión? No, no. Seguidor, seguidor, no. Tampoco lo veo, pero... Claro, es que tu rollo... Es eso, que lo que te gusta aquí no es... Pero luego al día siguiente lo veo... Claro, sí, como todos. Y, pero algunas, las que... Que te lo graben, que te lo graben. Que te lo graben y lo veo, sí. Que te lo graben y... Veo Portugal, tal, y... Portugal. Y la de España también lo veo. Cuando sacas la peli lo ves mejor. En la peli, sí, en el libro. Te gustó más el libro, ¿no? Sí, el libro mucho más. De Eurovisión. Sí. Tus influencias musicales no tienen mucho que ver con Eurovisión. No. ¿Quieres que te las diga? Sí, por favor. Sí, estaba botando del pie así. Sí, me gustan los Beatles, me gusta Queen, me gusta Police. Eso he visto. Entonces, un poquito los grandes clásicos, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, es que... ¿Música española? Sí, me gusta, pero no la consumo tanto. Es que como que hay tanta historia que aún no llegué a España. Es verdad. Voy por Israel. Y ahora... Voy por los 70. Voy a hacer dos años de Turquía. Muy fuerte. Y luego seguiré. Algo sí. Has empezado de derecha a izquierda. Claro, claro. Empezaste por Japón. Ra, 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 ra. Claro, sí. Ahora estoy estudiando Rusia de los 80. Y nada. Nos quedamos ahí. ¿Quién crees que va a ir a Eurovisión? Venga. ¿Quién crea o quién quiero? Las dos cosas. Yo creo... Yo quiero y creo que vaya Maya y Alfred. Sí. Sí. Sí, porque son, bueno... No sé, me parece muy espectacular. No escuché... O sea, la canción la escuché por encima y me gustó. Pero antes de que dices la canción, también quería que fuesen ellos. Veo que tú... El por encima es una cosa que llevas muy a gala, ¿no? Sí, no. Es que fueron como siete canciones o ocho, no me acuerdo. Y todos a la vez tampoco... Como para escucharlas todas. No, las intuí, las escuché. Cuando llegamos al estribillo, skip para la antena. Claro, claro. Es una trofa en el estribillo. Eso ya... Sí. Sí, por el título me las imaginaba. Claro, claro. Tenía un dibujo bonito al lado. Me muero contigo. ¿Quién es el triunfito? El triunfito ya... De la historia. Sí, el triunfito no es despectivo, eh. El triunfito es ya un piropo, tío. Es triunfador, triunfito. Sí, el que más está impresionado. ¿De esta generación o en total? Venga, de las dos. Juan Camus. No, pero... O Juan Camus, eh. No, claro. Es mi favorito. Es mi favorito. Pero ¿por qué vino el casting de Santiago? Tío, es mi favorito Juan Camus, un tío que tenía una vida hecha en Inglaterra y alguien le dice, vete a operación triunfo, que ahí es donde lo vas a petar. No, pero... No sé... Qué cabrones los amigos. No, pero me cayó... En el casting de Santiago estaba él. Entonces, presentándose... No. ¿Y de esta edición? Es que... No voy a ser objetivo. Claro. De hecho, cuando salvaron... Este peda, ¿verdad? Que por eso vas morreándote con él por los idios. No, hace peda, mi favorito sí, sí. A ver, es que son todos, tío. No sé. Cada uno en una cosa distinta. Cada uno tiene su parcela en mi corazón. Ajá. Y ahora, ¿alguno que, en plan, cuando lo conociste en los casting dijiste, buah, este flipado? O sea, como que... ¿Juan Antonio? Sí. Que sí, que sí. Joder, ¿dónde va? Yo puse... Yo Juan Antonio... Era mi favorito, Juan Antonio. Lo puse en el show y puse, Juan Antonio iba a ganar. Juan Antonio fue el segundo expulsado. Y el ganador. Se fue. O sea, de hecho, lo nominaron conmigo. A Juan Antonio. ¿Juan Antonio? Sí, Juan Antonio. El nombre que había escogido como artista era Juan Antonio. Juan Antonio me flipa. Joder, estos son mis favoritos. Presumía de él, presumía de Juan Antonio en mi familia. Mira este hombre, Juan Antonio. Yo a mí me encanta eso. Porque a mí, Chenoa, estos nombres artísticos que están guay... Me gusta, pero de repente, ya sabéis que... Enrique Anaut. Yo tengo... Enrique Anaut. Pero yo tengo debilidad por, por ejemplo... No sé si conoces al gran artista. José María. Hay un artista. Pero no es diote. No. José María y ya está. Se vende muy... ¿Qué nombre más? Hay que tener dos pelotas, como dos balones de idea... Manuel. Para decir, yo me voy a llamar José María. A nivel internacional. José María. Y le fue bien. Hombre, que sí le va bien. Y canta en náuticos. Lleva náuticos. Es pequeño. Bueno, ya no es tan pequeño. Es joven. Bueno, si no lo has... Claro, tú es que vas por la Rusia de los 80. Cuando llegues a España, vas a flipar con José María. Te llevo una sorpresa. Pero es actual. Es actualísimo. Bueno, entonces aún me queda. ¿Tú te planteaste ponerte un nombre así como...? Sí, Kevin. ¿Me lo estás diciendo en serio? No, joder. No, de pequeño sí que me quería llamar Kevin. ¿Hasta qué edad más o menos? O Jackson, un nombre así. Por los Jonas Brothers. No, antes. Jackson, Jackie o algo así. Lo mal que lo hubieses pasado... ¿Tú sabes lo mal que lo hubieses pasado? Allí en tu Galicia natal. Con la retranca gallega. Si te llegas a llamar Jackson. Jackson. Yo quería... Es que Roy era como... Jackson Roy. Pero sí, Roy. Está guay. Roy ya es casi un nombre. Es muy corto. Y aparte hay perros que se llaman así. Es verdad que hay perros que se llaman Roy. Maldita sea. Sí, de pequeño me lo decían. Y nada. Nada. Fred está superado. Bueno, Roy. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos espera de Roy? ¿Cómo te planteas el futuro? Ahora que eres famoso... Bueno, famoso. ...y petante. Nada, lo que venga, ¿no? Joder, es que es... Sí. No, no sé. ¿Disco cuándo? Bueno, tengo que hablarlo aún. Sí, a lo mejor no hay. ¿Cómo que a lo mejor no hay? Bueno, no sé, no sé. Es que estoy en manos de gente. Claro que estás en manos de gente. Ellos me orientarán. Pero en tu ratito en casa te compones algo, te... Sí, sí. ¿Cantas unas cositas tuyas? Sí. ¿A quién te gustaría parecerte? Aún no estuve en casa mucho. ¿Parecerme? Sí, de la Rusia de los 80. Ah, Sarkozy. No. A Sarkozy. Venga. Lo más ruso que te va a ir a la cabeza de Sarkozy. Es que, a ver, a lo mejor dices... Flipate, flipate. ¿Es que flipo? Flipate, tío. ¿Seguro? A Sarko barra libre. Te lo vamos a conceder. Bueno, pues... Imagínate. No sé, un Paul McCartney. Joder. Un Sting, un Michael Jackson. Un Freddie Mercury. Frena, 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 frena. No, no, no. Un bueno más. Brian Adams. ¿Un Brian Adams? Sí. Sí, sí. Bueno, rico, ¿no? Te gustaría ser. Sí, sí. Un millonario. Bueno, no, no. Musicalmente, ya hablando. Ya. ¿Y con quién te gustaría colaborar? Tú imagínate que... Están muertos todos los que me gustan. Bueno, ahora es el momento bueno. Ahora es cuando tiene la agenda libre. Ahí es... Michael Jackson ahora te lo sacan por menos de nada. Estoy super... Yo conozco a Iker Jiménez. Si quieres, hablo con él y... No, no. Haces una colaboración por Ouija. Con quien sea, no sé. ¿Cómo que con quien sea, Roy? Con Daddy Yankee, con quien sea. ¿Daddy Yankee? Con quien sea y Daddy Yankee. No, conyo, que se cumpla llegada. Un momento. ¿Quieres ser Paul McCartney? Sí. ¿Y el primero que te viene a la mente para colaborar es Daddy Yankee? Tiene muchas cosas en común, aunque no lo parezca. ¿A nivel paralelo? Paul McCartney y Daddy Yankee. ¿Y Daddy Yankee? Bueno, cosas tienen. Son ricos. Son ricos. Eso es. No, pero musicalmente sí que hay referencia. Ahora la pregunta es un poco atraco, pero... ¿Algún detalle que creas que tienen en común? Una cosita, una... No le esfuerces también. ¿No ves que lo ha dicho por decir? ¿No ves que es gallego? No, no sé, no sé. No sé por qué lo dije. Pero yo sé que el Roy bajo la presión es cuando suelta la genialidad. Sí, pero ahora... No, no, no. ¿Cómo es la palabra esta que me gusta a mí? ¿Qué pusiste tú un día? La de la tortuga en gallego. ¿Sapo Concho? ¿Sapo Concho? Es que ese tema es muy fuerte. Eso te vino así. Eso me vino increíble, sí. Eso no lo ha vuelto a hacer igual. Yo creo que antes de que me lo preguntaste ya sabía que me lo iba a preguntar. Fue como... ¿Sapo Concho? Ya casi me adelanto. Te dejaste muy impactado a Roberto, ¿eh? Que estuvo aquí y nos estuvo hablando del Sapo Concho. Sí, lo vi, tío. No, la cara de Roberto era increíble. Y eso es lo que buscabas, ¿no? No, no sé. Es que no sé. Fue todo tan rápido. Y cuando te dijeron que Sapo Concho estaba entre las palabras candidatas para la palabra del año de la Academia Gallega... Dije, qué guay, ¿no? Bueno, como sabemos que hubieras estado encantado de estar hoy en la gala de Eurovisión de Operación Triunfo, hemos querido traerte un poquito de Eurovisión aquí, al programa. Entonces vamos a hacer un juego contigo. Vale. Te vamos a poner fragmentos musicales y tú tienes que decirnos si es una actuación de operación, o sea, de Eurovisión o una actuación de un friki de internet. Vale. Te advierto de que cuesta bastante. No, no, creo que... Bueno, venga. Vale, venga. Venga, Igui, vamos con la primera. Venga, primer audio, dentro. Ya, hasta aquí. Vale. ¿Qué franja...? ¿En qué año? Eso es en toda la historia de Eurovisión, puede ser. Te está haciendo magia gallega. Te está haciendo magia gallega. No, 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 puede ser un tema de Eurovisión antiguo. Puede ser un tema de Eurovisión antiguo. Yo creo que es un tema de Eurovisión antiguo. Sí, de los 60, pega. De los 60 de... ¿Tú dices que es Eurovisión? Sí. Efectivamente, es Eurovisión. ¡Es correcto, es Eurovisión! Un tío cómico de la televisión de Estonia. Estonia, que queda bastante cerca de Rusia, o sea, que estás por ahí. Sí, me llegará a tocar a ver. Me tocará. ¿Tú irías a Eurovisión, aunque te obligaran a ir disfrazado de... Perdona, ¿de unicornio, por ejemplo? Sí. Sí, de cualquier cosa. Sí, prefiero casi ir de unicornio que de unicornio. Imagínate esto. Una canción que no te gusta nada, pero ni un pelo. Pero es la que han escogido para ir a Eurovisión. No, no. No irías, ¿eh? No, si me dejan elegir, no. Qué fuerte, ¿eh? Depende del grado de que no me guste. Por una tarde allí tampoco. Claro, por una tarde allí. Nos vamos con el siguiente, venga. Con el siguiente audio. No te esperes más límite. Eurovisión. Esto lo siento, pero es cantante ruso de Internet. Fíjate. Es el cantante este de la cara inquietante. El Lolo Lolo. Ah, pero no es un friki. Me refiero, es un cantante. Que no es un friki, míralo bien. Bueno, creo que en él serán las dos realidades. Se parece a Cárdenas, un poco. Sí, es verdad. Cárdenas, un poquito. Tiene un aire. Sí, es que lo vi ayer. Oye, ¿tú pensaste en algún momento en ser un artista de YouTube? Es decir, en empezar a subir como Justin Bieber. Tenías tu canal de YouTube. Sí, yo tenía mi canal de YouTube, pero el ordenador mío era muy lento. Hice dos vídeos y me dio perece. Y dije, paso. ¿Tenías un plan B por si no salía lo de música? Sí. Funcionario. Venga, pues muy bien. Funcionario. Sí, me quedo más tranquilo. Para poder seguir tocando la guitarra. Madre mía. Venga, siguiente. Hombre, qué mítico. Hombre. Exclusión. Eurovisión, correcto. Son Lordi, los finlandeses ganadores en 2006, disfrazados de monstruos. A mí me dio miedo, me acuerdo. No me extraña. ¿Qué años tenía esto aquí? Bueno, 13. 13 añitos. Es que resto fatal. ¿Recuerdas cuál fue tu primer disco? ¿Mi primer disco? Sí. Ninguno. De escuchar. El que compraste, Roy. Ah, vale. Me encanta que se te ha iluminado la cara de esta, me la sé, joder. Es súper fácil. ¿Cero? ¿Así? Mi primer… Joder, es que sí, es verdad, que la pregunta era confusa. Sí, lo primero que… Mi primer disco que compré fue de Fram Perea. ¿En serio? Sí, tío. Sí, tío. El disco de los… Bueno, cuando salió de los Serrano, yo era fan de Fram Perea. Yo lo tengo también. Joder, que Fram Perea, uno más uno son siete, tío. ¿Quién te lo iba a decir, no? ¿Quién te lo iba a decir? Sí. En matemáticas mal, pero cantando. Si lo compré y luego llegué a la casa, mis padres me metí la cabeza en el baile. ¿Pero cómo comes este disco? Ah, sí, se empadaron. Sí. Son muy melómanos tus padres. Sí. Sandía también comen, pero… Venga. Siguiente. Sandía también comen. Eso ha sido muy bueno, Dani. Dani es de tu escuela, ¿eh? O sea, ahora no te pongas… Es una maravilla, es una maravilla. No, yo… Es de un platillo. Reconozco, reconozco que las nuevas generaciones vienen muy fuertes, tío. O sea, el chiste del melón me lo has metido, pero… Ha entrado a la esquadra, ¿eh? Ha entrado como cuchillo en mantequilla. Qué cabrón, fíjate, venía nervioso y ya me está vacilando, ¿eh? No, no, no. Venga, siguiente. Siguiente audio. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y te cuento tan sabota, te cuento tan sabota. Me comí una salchipapa, me comí una salchipapa. ¿Es de zapater esta, no? Esto no creo que fuera de visión, ¿eh? Me comí una salchipapa. Es correcto. Es correcto, es internet. Internet, ¿no? Es la salchipapa. ¿No conocías el niño de las salchipapas? Sí, pero esa en tu cara. Ah, ¿el niño o no? Ah, que tú ya conocías la versión de Letizia. ¿Tú creías que era un tema original de Letizia Sabaté? Hombre, había un trabajo de composición. No, hombre, no. Este es el niño original. Este es el compositor. El niño de la faja. Habla de... Y de la gaba para Gaseosa. Es un cantautor. Es un cantautor. Qué grande. ¿De qué temas te gusta o te gustará a ti tocar cuando grabes ese disco? De la vida, ¿no? Claro, de donde yo vivo, de la vida. No, claro, de lo que me salga, no sé. Me gustaría hablar de la experiencia. Triste, animado, romántico. ¿Con dudas? Con dudas, sí. Va a ir bien de dudas. Mucho amor. Romántico, habrá amor, pero triste. Rechazo, me gusta ese tema. El desamor. El desamor, sí. El desamor. Y muy gallego también, ¿no? Sí, el desamor. Y la pena. La pena, la morriña. Y un poco el mal tiempo. El mal tiempo. Se me olvidas. Bueno, Roy, nos ha encantado tenerte. Igual. Y sé que te gustaría mucho tener una sección en la radio o en la televisión, ¿no? Sí, me encantaría. Ahora mismo te pasamos con producción. Vale. Y te quiero aquí, ¿eh? Sí, yo encantado, ¿eh? Y yo encantado también. Un aplauso para Roy de Operación Triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!